Música Bienvenidos nuevamente a tu programa Taller Urbano. Hoy tenemos con nosotros al arquitecto Pedro Mena para tratar un nuevo tema llamado recreación y esparcimiento en una ciudad. Muy bien, arquitecto. Primeramente, para comenzar, la vida de las personas no solo se trata de trabajar o bien estudiar, también siempre buscamos recrearnos. ¿Podría usted decirnos cuáles son los espacios recreativos que podemos encontrar en una ciudad? Bueno, no hablemos solamente de los espacios, Vanessa. Hablemos adicionalmente de los sistemas, porque los espacios son parte de la infraestructura de recreación y de esparcimiento que debe tener una ciudad. Tú lo señalas muy bien al introducir el tema, porque el objetivo de la vida de las personas no es solamente trabajar, estudiar, comer, dormir y transportarse. El objetivo esencial de la vida de las personas es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano es crecer como persona, dedicando tiempo a sí mismo y dedicando tiempo a los demás, no solamente en función de ganar dinero o de hacer las necesidades de orden físico. Por eso, los temas culturales, deportivos, de recreación y esparcimiento son materia esencial en el desarrollo de las ciudades. Por eso, es interesante que este taller urbano que ahora tú estás conduciendo, pues permita a los televidentes, a los que nos siguen en este programa, conocer un poco sobre esos sistemas. Las ciudades tienen efectivamente, como tú has dicho, espacios para la recreación y el esparcimiento. Una ciudad como Santo Domingo fue dotada de unos grandes parques urbanos, también tenía y tiene pequeños parques, tiene espacios para que los niños puedan jugar, para que los adultos puedan interactuar. Tiene que tener adicionalmente unos sistemas que organicen esa actividad. ¿Cree usted que actualmente la ciudad de Santo Domingo posee parques de recreación en abundancia? Bueno, si lo analizamos cuantitativamente, la respuesta es positiva. Es decir, los gobiernos pasados, específicamente los gobiernos del presidente Balaguer, hicieron gran énfasis en la apropiación de áreas verdes en grandes parques que la ciudad no tenía. Y si nos vamos a lo cuantitativo, pues la relación de metros cuadrados entre ciudadanos y esas áreas no es de las mejores, pero tampoco es de las peores para una ciudad de tercer mundo. Ahora bien, el tema es el uso. Porque muchos de esos parques, por ejemplo, han sido sobresembrados y se han convertido en unos bosques impenetrables y se han vuelto inseguros. ¿Qué uso recomienda a usted que se le dé a esos parques? Yo diría que más que utilizar lo que se tiene, es planificar la actividad adecuadamente. Porque la civilización está ahora mismo en una etapa de transición. La costumbre de ir al parque antigua, de escuchar música de una retreta en vivo, de que los niños pasen y jueguen en el parque, es algo que está cambiando a gran velocidad. ¿Qué están haciendo nuestros niños? Con los dos pulgares están texteando o haciendo juegos en sus aditamentos, en sus tabletas o en sus celulares. Y los adultos están haciendo lo mismo. De modo que la vida de relación en la civilización actual está cambiando. Entonces, el parque, el banco del parque, las actividades que se puedan desarrollar temáticas, son actividades que tienen que reestudiarse en función de que no tiene sentido que vayamos a un restaurante o que vayamos a un resort a esparcirnos, a recrearnos y terminemos haciendo las mismas cosas que podríamos estar haciendo en nuestras casas. ¿Qué actividades que sean más atractivas para las personas se pudieran realizar en los espacios recreativos? Lo importante de las actividades recreativas no es usar el espacio que ya se tiene. Si la civilización decide, finalmente, que no va a usar los parques como instrumentos recreativos, tendrá entonces que buscar otras actividades de recreación independientes o no de las infraestructuras. Lo que conviene es que revisemos profundamente, volviendo al tema, nuestras autoridades redefinan cuáles son sus responsabilidades en función de lo que es la recreación y el esparcimiento en las ciudades. Muy bien, arquitecto. Ahora vamos a una breve pausa. Regresamos en unos instantes para seguir hablando de la recreación y esparcimiento en una ciudad. Como parte del mecanismo que es una ciudad para esparcimiento y recreación, se encuentra el arte y la animación. ¿Podría usted hablarle un poco de este tema? Claro que sí, Vanessa. Sobre todo para que podamos entender como ciudadanos que la importancia de la actividad recreacional y del esparcimiento tiene que ver no solamente con lo físico de la ciudad, sino con sus sistemas y sus mecanismos. Por ejemplo, la animación urbana es un concepto que comenzó a desarrollarse, comenzaron a desarrollar las municipalidades cuando veían que los parques se estaban quedando desiertos, cuando veían que la gente se quedaba en su casa viendo televisión o texteando y la ciudad se volvía ineficiente en cuanto a que no podía responder de una manera colectiva a esas necesidades. Entonces comenzaron a hacer actividades de animación urbana y nuestras autoridades las han copiado sanamente, queriendo buscar soluciones. El problema es que no lo han hecho bien o totalmente bien a la escala de lo que es una ciudad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se hace una animación urbana determinada, por ejemplo, en Semana Santa se hace un evento nuevo ahora que son unas piscinas que se colocan en el malecón. O cuando se hace el carnaval, que se hace un día a lo largo de una calle, ¿verdad? O como hacen otras ciudades, varios días, varios domingos a lo largo de un determinado trayecto. No han sabido organizar la actividad porque la han visto como una única actividad, en lugar de atomizarla o redistribuirla en el tiempo y en el espacio. Funciona mejor, en lugar de concentrar a las personas en un solo lugar, en un solo día, dividirlas de modo que las actividades de animación urbana tengan un carácter barrial o un carácter zonal. Serían menos costosas y serían más efectivas. Y la gente se integraría mejor. ¿Cree usted, entonces, que este tipo de actividades, en vez de ayudar a que se haga un buen uso de recreación, lo que concentra a las personas en un solo ámbito? Las concentra a un costo de que entonces congestionan la ciudad, hay problemas ya de movilidad, que las personas tienen que desplazarse a grandes distancias y por un periodo de tiempo largo, lo cual les cuesta dinero, invertir un día completo, tener que gastar en alimentación fuera del hogar, que siempre es más costosa, tener que desplazarse a la familia en conjunto, en un momento en que son todos a la misma hora, por tanto el transporte se hace más escaso, más difícil y más caro. Entonces, la manifestación artística, la manifestación cultural, la manifestación deportiva, que la ciudad organiza para los ciudadanos, tiene que organizarse y atomizarse en función de que no afecte el buen funcionamiento de la ciudad. Te pongo un ejemplo. ¿De qué nos sirve tener una feria del libro, que se hace todos los años? Que lo que causa es un congestionamiento vehicular terrible, dificultades de estacionamiento. Te vas a estacionar, te cobran 100 pesos por estacionarte en la propia calle. Y cuando vas allí, en lugar de libro, lo que tienes es una actividad que es puramente recreativa. Entonces, ¿qué convendría? Convendría repensar, en lugar de continuar y repetir los mismos errores, organizar un buen sistema de esparcimiento y de recreación para la ciudad. ¿Qué tiene que hacerse conjuntamente? No solamente las autoridades municipales, las autoridades que manejan los aspectos culturales, recreativos, deportivos, y los ciudadanos organizados a través de colectivos, fundaciones, de manera que las ciudades, todas, las grandes, las pequeñas, los barrios, las calles céntricas, las avenidas importantes, pero las calles secundarias también, sean el escenario adecuado para que la gente tenga una vida sana, una vida útil, que realmente sea atractivo, que sea deseosa a las personas de vivir en la ciudad, porque la disfrutan, no tanto porque la sufren. ¿Cuáles medidas como arquitecto usted plantea para que se haga un buen esparcimiento en la ciudad? Como arquitecto no planteo ninguna, porque es un problema más bien de planificación urbana y de planificación de actividades. Es decir, el gran problema de nuestras ciudades ha sido que siempre queremos hacer obras físicas, siempre queremos buscar un arquitecto o un ingeniero para que se haga un problema que es esencialmente organizacional. Muy bien, arquitecto, en breve regresamos con nuestro programa de creación y esparcimiento. Estamos nuevamente de regreso con nuestro taller urbano. Y arquitecto, ¿podría usted ahora hacer énfasis en lo que es el arte? El arte urbano, sí. El arte urbano es uno de los componentes tradicionales que se aportan para la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos. La expresión tradicional clásica del arte urbano podría ser, bueno, una rotonda con una jardinería preciosa y en el medio, pues, una estatua ecuestre o una estatua, una escultura griega o neoclásica. Esa fue la visión original. Hoy en día, esa visión de arte urbano se contrasta con el graffiti. El graffiti que inunda los espacios públicos abandonados y ya se acerca a los espacios de uso no frecuente. El graffiti es una expresión. Las ciudades necesitan realmente que sus ciudadanos se expresen y que sus ciudadanos disfruten del arte urbano, porque es parte esencial. ¿Cree usted que a través del tiempo, el uso del arte urbano se ha ido olvidando? Se ha ido olvidando porque no se ha sabido actualizar adecuadamente. Te voy a poner un ejemplo claro. Se hizo un esfuerzo en un lugar que se llama el Boulevard de la Avenida 27 de Febrero. Se colocaron allí una buena cantidad de esculturas abstractas, actuales, y se creó todo un sistema de esparcimiento y recreación. ¿Qué pasó con eso? Terminó desierto, terminó abandonado, terminó deteriorado. Porque fue una respuesta física, una infraestructura, es decir, nos buscaron a nosotros, a los arquitectos, para hacer cosas cuando en realidad lo importante era organizar adecuadamente la expresión. Entonces, el tema del arte urbano tenemos que verlo, no solamente como arte plástica. El arte urbano es poesía. Habrán visto, o habrán visto nuestros televidentes, unas frases que alguien escribe en algunas paredes de la ciudad. Eso es arte urbano. Bueno, ¿qué se podría hacer para fomentar la motivación en las personas en cuanto al arte urbano? Bueno, fomentar, yo te diría que los artistas son los más interesados en expresar su arte. Un buen Ministerio de Cultura, un buen Departamento de Cultura y Animación Urbana de nuestras ciudades, pues podría estar trabajando en esa dirección, más que haciendo una costosa feria del libro o un carnaval que también sale costoso. El arte urbano no es solamente pintar frases poéticas en las paredes. El arte urbano también es hacer que artistas, como hacen, por ejemplo, en el metro, en el metro de Nueva York, en el metro de Londres, en el metro de París, encuentras un saxofonista, un violinista, un mimo, comunicando arte. ¿Cree usted que aquí en el país hay una buena implementación del arte urbano? No, no hay una buena implementación del arte urbano, lamentablemente, porque estamos sufriendo las ciudades, como te decía, en lugar de gozándolas. Porque salimos a la calle apresurados, salimos a la calle complicados, y entonces no tenemos opciones de disfrutar la ciudad. No hay unas autoridades que estén pensando de una manera real y efectiva en darnos a los ciudadanos respuestas a través del arte urbano para alcanzar o contribuir al esparcimiento y a la recreación, que es un elemento esencial de la salud colectiva, de la salud social. Los romanos decían que el pan era importante y el circo también. No tenemos hoy en día que engañar a la población haciéndole falsos circos, que es lo que se ha venido haciendo. Falsos circos que entretienen a las personas, que las deslumbran con los bombillitos o con las piscinas urbanas, para que la gente se lleve un recuerdo instantáneo, fugaz, perecedero, y que luego se borre. ¿En qué momento de la historia se podría decir que se hizo un mejor arte urbano en cuanto a Santo Domingo se habla? Arte urbano clásico, hubo una época en que se hicieron, como te dije, rotondas con estatuas secuestres, pero no era realmente una respuesta real a las necesidades de un país del tercer mundo. Es una gran laguna que tenemos, eso es parte de nuestro subdesarrollo. Podemos ser ricos, podemos tener yipetas, homers y un metro de último modelo, pero no tenemos arte urbano, no tenemos unos buenos sistemas de recreación urbana que hagan que la gente disfrute sentarse en lugares de la ciudad a gozar la vida urbana, la vida de relación. Muchas gracias, arquitecto, por compartir con nosotros y darnos un poco más de su tiempo. Nos vemos aquí en nuestro próximo programa, Taller Urbano. No dejes de sintonizarnos. ¡Suscríbete al canal!